Y ganó saldito de guerra, el serbo afestaría en el tuobo. Y retiembla en sus centros la tierra, alzano moro gire. Y retiembla en sus centros la tierra, alzano moro gire. Y retiembla en sus centros la tierra, alzano moro gire. Y retiembla en sus centros la tierra, alzano moro gire. Y en su patria querida que el cielo, un soldado en cada río de Dios. Un soldado en cada río de Dios. Y en su patria querida que el serbo afestaría en el tuobo. Y retiembla en sus centros la tierra, alzano moro gire. Y retiembla en sus centros la tierra, alzano moro gire. Y retiembla en sus centros la tierra, alzano moro gire. Gracias.